¡Suscríbete al canal! Quiero que sepan de su independencia, desde la tierra hasta el mar. Como yo la quiero mucho, me afano por aprender. Y por eso siempre lucho, porque sé que es mi deber. La patria para mí es un sueño, es vida, es un ideal. Por eso, aunque pequeño, ya yo la sé respetar. El carnaval es la fiesta de la independencia nacional. Hoy en la Escuela Andrés Bello estamos de fiesta, celebrando nuestra independencia nacional. Estamos aquí acompañados de todos los docentes, igual que los estudiantes, celebrando ese hermoso día, que será el día de mañana. Pero nosotros hoy, como escuela, queremos demostrarle a la ciudadanía y a todos los pueblos cercanos de que estamos orgullosos de ser dominicanos. Que vive la República Dominicana y que vive el Padre de la Patria. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites. Acceso sin límites. Acceso sin límites. Acceso sin límites. Acceso sin límites.